Muchas gracias por mantener la sintonía. El Tribunal de la Segunda Cámara Penal de San Cristóbal conoce el sometimiento a la justicia de un hijo del Procurador General de la Corte de Apelación de esa demarcación que está acusado de participar en un robo en una empresa. El robo responsable en la zona, Agustín Sánchez, con más detalles. Joel Fernández Medrano se encuentra detenido en el cuartel policial de San Cristóbal por supuestamente haber robado inodoros de la empresa Sedelka. El caso del hijo del Procurador General de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, fue reenviado para este viernes para conocerle medidas de coerción tras alegar la defensa que recibió muy tardía las documentaciones. Sin embargo, hablando en exclusiva con Noticias Telemicro, el joven admitió cometer el hecho y desliga a su padre de sus actuaciones. Todo el mundo conoce a mi papá, mi papá no tiene nada que ver con esto. Lamentablemente yo cometí un error de prestar mi guagua, pero mi papá todo el mundo lo conoce aquí y sabe quién es, una persona seria, intachable. Lo que pasa es que los enemigos que él tiene han acaparado esto. En tanto que otro implicado se desvincula del robo de los inodoros. La autoridad de este recinto policial anda buscando a Emanuel Fernández Castro, que es el hijo del procurador fiscal de aquí. Y yo asistía a mi trabajo como lo normal y me fueron a buscar allá para que me llamaron de Recursos Humanos para que venga a dar declaración de aquí. Y la policía, desde que yo me monté en el subvehículo, me está hostigando. Mientras que el vigilante José María Castro informó que permitió a estos acusados penetrar a la empresa porque le presentaron un carnet. Ese señor llegó allá y él me enseñó su carnet de que trabaja en la empresa. Entonces yo vine y le abrí y él entró. Después me dijo que era hijo del procurador. Manada, solamente fue eso. ¿Y él trabaja allá? Según él trabaja allá. Según las acusaciones, el hijo del procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal utiliza el vehículo de su padre para sustraer los inodoros de la empresa Sedelka. Este caso por el cual se mantiene tras las rejas, el hijo del procurador general de la Corte de Apelación de San Cristóbal mantiene en grandes debates a ese sector judicial de este municipio. Desde la provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. Gracias a nuestro compañero Agustín, nosotros cambiamos de tema. Un niño de tres meses de nacido no puede conciliar el sueño a consecuencia de los constantes dolores de cabeza que le provoca la hidrocefalia que padece. Para corregir el problema, el menor necesita una operación que sobrepasa los 100 mil pesos. Nuestra compañera Julia Flores nos lleva a conocer más la historia de este pequeño. Es la única forma que tiene el pequeño Darling Rafael de expresar el dolor que padece. Desde que vio la luz, este bebé sufre de hidrocefalia, una enfermedad que provoca que su cabeza crezca día a día. Esto mantiene a su madre sumida en la tristeza. Para cambiar su condición, el niño necesita una cirugía donde le colocarían dos válvulas. Este procedimiento tiene un costo superior a los 100 mil pesos, recursos que no tienen sus padres. No sé, lo esperan, se le va a dar la cabecita. Bueno, yo me siento realmente dolido con esto porque realmente yo no tengo los recursos suficientes para ayudarle, devolverle la salud a mi hijo. Si desea ayudar, puede aportar a la cuenta del Banco de Reservas número 240-1428-00-5 o llamar a los teléfonos 809-681-5832 o al 849-868-4403. Julia Flores, Noticias Telemicro. Ojalá alguien se conduela y ayude a este pequeño a sobrevivir. Cambiamos de tema, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante tiene en lista más de 10 pacientes cardíacos para ser trasplantados por especialistas del Centro Cardio Neuro-Octalmológico y Trasplante que está a la espera de donantes. Es importante que el pueblo sepa y que todos sepan que el principal problema que limita el desarrollo del trasplante en el país es económico. Estos son pacientes catastróficos, pacientes que sufren de una enfermedad que los pone en quiebra, manca rota a ellos, a su familia. En el año 2013 estamos proyectando iniciar lo que es el programa de trasplante hepático en secanol. Además, están en espera de ser operados 40 pacientes renales y más de 10.000 pacientes de córnea, quienes forman parte del programa que realiza el INCOR. A final de mes, un grupo de seis especialistas viajará a España a ampliar los conocimientos para continuar en el país la práctica de trasplantes. En otro tema, familiares de una niña de 7 años que fue desahuciada por los médicos piden ayuda para poder terminar los últimos días de esta pequeña de manera tranquila. Presten mucha atención a esta historia que nos trae Julia Flores, que pone a cualquiera a llorar. Dime, ¿por qué tú sabes de qué quieres ser? ¿Dotora? Pero no digas por qué, si uno siempre tiene una razón. ¿Para qué? ¿Para sanar gente? Porque es para sanar gente. Y me gusta mucho. Y yo estoy acostumbrada a la cura. Es un sueño que la pequeña de 7 años no podrá realizar. Hasta hace poco más de un año, Pamela Cristal era la alegría de su familia. Hoy, sus parientes están sumidos en el dolor, con la funesta noticia de que el cáncer que padece la hará morir en cualquier momento. Es una niña muy dulce, muy tierna, sobre todo muy alegre, muy sabia. Ya sabe de todo. Te habla como que es con una persona adulta que te está hablando. Luego de recibir quimio y radioterapia, la niña de 7 años no puede ganar la batalla a la terrible enfermedad que la mantiene postrada en una cama. Y que hoy la hicieron volver a su humilde casa, sin esperanza para sus parientes. Su madre, Leonida Sosa, se gana la vida haciendo quehaceres domésticos, actividad que no puede realizar por estar atenta a su niña, que ahora necesita de un tanque de oxígeno, alimentos y medicina. Aunque esto solo servirá para calmar el padecimiento, según los médicos dominicanos. ¿Por qué, Leonida? A ver, sí. Usted puede ser parte de esta causa y colaborar con esta sufrida madre. Para cualquier donativo, puede llamar al teléfono 829-633-3118. Julia Flores, Noticias Telemico.